oye hola 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 para que no le falte copyrights my friends yo no soy el dueño de ninguna de estas canciones así es que tengo que ponerles a ustedes esa información tienen que leerla bien rapidito 19 días y 500 noches fue un bombazo el otro día empecé a conocer a joaquín sabina con esa canción y fue increíble a todo el mundo yo no sabía que era tan famoso este si hay muchos comentarios e inclusive me recomendaron no entendí si es como una segunda parte un cover pero me lo voy a averiguar no va a ser en esta ocasión este en esta ocasión les traigo otra que tiene numeritos al señor le gustan los números seguro compra mucha lotería esta es y nos dieron las 10 y nos dieron las 10 y vamos a ver qué es la cuestión porque en los comentarios la gente estaba diciéndome que esta es la mejor de él no digo yo no lo digo yo lo dice la gente vamos a leer los comentarios en un ratito este se suscribió al canal que bueno que bueno así es que ya que lo hizo a la música y no sé si es un mariachi o es un acordeón fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata loco por conocer los secretos de tu dormitorio esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio este hombre es un pícaro los clientes del bar uno a uno se fueron marchando tú saliste a cerrar yo me dije cuidado chaval te estás enamorando luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda caminito al hostal nos besamos en cada farola era un pueblo con mar yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola y nos dieron las diez y la son las doce y la una y las dos y las tres y desnudos al anochecer nos encontró la luna no sabía ni cómo detener esta canción wow está bien bonito esto este yo no sé si eres un trovador a lo que le llaman música trova o eres un cuenta historias o un storytelling a ver ahí en los comentarios alguien que me diga y en esta ocasión no voy a leer los comentarios de esta canción voy a leer los comentarios que me dejaron en la reacción que yo hice así es que estos son los amigos del canal Jesús Rubio y nos dieron las diez otra canción de amor desamor de Joaquín probablemente el mejor poeta urbano oh poeta María Alicia hola María la extraño mucho más de noche que de día otra hermosa es noche de bodas así es que noche de bodas la tendré pendiente dice José María Sabina y Cerrad son los grandes maestros Cerrad es mi favorito y yo creo que Sabina está por ahí también en la colada los más grandes dos poetas de altísimo nivel yo sé que escribiste bastante pero vamos a darle oportunidad a todo el mundo dice Alberto José estaría bien una de los delincuentes que es un grupo español el aire de la calle o nube de pegatina ok Alberto tendría a los delincuentes 50 dice Sophie Sophie Green Sabina tiene un montón de grandes canciones te podría recomendar 50 y me quedé y sin embargo me recomienda calle melancolía que se llama que se llama soledad ahora cerrada bueno la voy a leer después ok vamos a darle oportunidad a más gente Ruth Joaquín Sabina es uno de nuestros grandes cantadores y es importante prestar atención a sus letras para disfrutar plenamente sus canciones dice Julio Salvador y sin embargo peces de ciudad me imagino que son títulos de canciones saludos gracias Julio Juan hay una segunda parte de esta canción en la que María en la que María da su versión es un homenaje a Sabina esa canción anda por ahí en otros comentarios y ya pues la tengo en cuenta dice JMGU y ex una de las más conocidas es Joaquín Sabina y nos dieron las 10 que es la que estamos haciendo en este enlace la canta con Rosy Durk pues me fui a otro enlace Juan Francisco dice calle melancolía calle melancolía temazo de los de antes Walter en 19 días lo olvidó un horario diurno uff saludos para Carloto para Sofía Green y Alberto José Alegre en Bustamantes vamos a seguir con la canción o me van a linchar aquí me van a ahorcar por por distraerme mucho y esta canción está me gustaría empezarla de nuevo pero no puedo Juan dice y no voy metiendo ese es el video mío el video al que estamos reaccionando es este nos dijimos adiós ojalá que volvamos a vernos el verano acabó el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno y a tu pueblo el azar otra vez el verano siguiente me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra no había nadie detrás de la barra del otro verano y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano tu memoria vengué a pedradas contra los cristales sé que no lo soñé protestaba mientras me esposaban los municipales en mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez se quitaba la ropa y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos y las tres y desnudos al anochecer nos encontró la luna y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos no sé cuántas veces voy a escuchar esta canción cuando termine esta reacción pero me voy a volver loco esto es increíble es buenísimo y las tres y desnudos al anochecer nos encontró la luna este señor es un playboy nunca estará solo que déjenme cortar este comercial que se está ok que se nos va este señor es un playboy nunca está solo siempre va a tener una chica y siempre va a terminar con el corazón amigos más sabina más sabina por favor ahí en los comentarios si le gustó el video denle un like por favor y si tiene un corazón grande no como el mío más grande aún como ese reloj que está por aquí al fondo por favor suscríbase al canal bye 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 bye